Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estamos de vuelta en Eurotrack Simulator 2 y estamos en la beta de la 1.49, así como en el American en el video anterior. Y bueno, vamos a hacer un pequeño viaje desde Badajoz, en las afueras de Badajoz, en el DLC de España. Me falta mucho por recorrer, así que vamos a recorrer esta ruta, la N430, hasta Ciudad Real. Viaje cortito, 200 kilómetros y tenemos también una foto ahí para tomar, así que bueno. Vamos a arrancar el motor. Ahí va. Primero que nada les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos de Eurotrack y American Track. Y como pueden saber, las novedades son las mismas, exactamente las mismas. Las HDR Skyboxes, los truenos, la luna, después las luces automáticas, que no lo terminé de explicar bien en el video anterior. Hay dos opciones, están las Automatic Highlights. Si doblo ahí, si doblo. Perfecto. Automatic Headlights y después están las Automatic Headlight Beams, que son como las luces altas. Esas son las automáticas. Aquí me refiero a que las Automatic Headlights. Las luces son cuando ustedes activan el modo de luces normales, luces normales, no las bajas y no las de posicionamiento. Y cuando se hace de noche, se activan solas esas. Y después tenés las Automatic Headlights, que son cuando uno tiene las luces altas activadas y cuando viene un coche adelante, se bajan esas luces. Se apagan. Pasa ese coche, por ejemplo, eso es una ruta de mano a mano. Y ahí se activa. De nuevo. Así que eso es lo que hace. No es que se activa como el sensor de lluvia que detecta cuando empieza a llover. Esa es la única diferencia. Es una opción que está y la pueden activar, así como la del control crucero. Son opciones opcionales. Bueno, por eso son opciones. Así que bueno. Primero que nada, les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos. Este viaje es muy cortito. Tranquilo. Estamos con el nuevo DAF XF. Y bueno, vamos para allá. Por rutas de España. La verdad que las rutas de España a mí me gustan. Un DLC que me gusta. Fue el último DLC que creo que salió de la escuela. La verdad que no recuerdo si este fue el último DLC o el West Balkans. No, el West Balkans fue el último. Pero antes del West Balkans salió el Road to the Black Sea. Si no me equivoco. Que es distinto. Pero bueno, vamos a seguir. Todos estos lugares no los tengo recorridos. Así que era importante que empiece a recorrer. Porque quiero completar el mapa. Los dos mapas. El del American ya le estoy dando un poco más. Porque por ejemplo los DLC de California. Nevada y Arizona ya los tengo al 100%. Son los más pequeños. Como ustedes saben. Pero después tenemos Washington, Oregon, Texas. Oklahoma. Que es el último que salió. Que todavía no lo tengo casi nada explorado. Puedo sacar la miniatura. Como siempre. Vamos a aprovechar un momento del video para sacar la miniatura. Ahí va. Vamos a... Quiero intentar una miniatura distinta en algún momento. Pues depende cómo quede, ¿no? Ahí. Yo saco siempre por las dudas la miniatura. Igual tenemos a mitad de camino un lugar para sacar una foto. No tengo idea de cuál es el lugar. Lo voy a descubrir ahora. Cuando lleguemos. Está medio pesada la carga, ¿no? 20 toneladas de embalajes usados hacia Ciudad Real. Puede ser un poquito pesado. Ciudad recto. Obando. Obando. Hacia la izquierda. Pero está bloqueado, como pueden ver. Los dos lados está bloqueado. No se puede ir obando. Bueno. Vamos. Voy a bajar un poco el vidrio. Así se escuchan los pájaros. Bueno. Ir ahí. Bueno. Ver, no. Escuchar. ¿Le bajan el vidrio este? Ahí. Ahí está. A veces se escuchan los pájaros de más. Está bueno. Eso lo habrían agregado, creo que en la 1.47. Cuando agregaron mejores sonidos al ambiente. A ver. La fotito es allá adelante. Y no sé bien lo que es. Verá. Hay un cartel ahí. Valdecaballeros. No. No sé qué es esto. Valdecaballeros. No para ahí abajo. No. No tengo idea qué es. Era una montaña o algo así. Es a partir de acá, ¿no? Sí. Ah, río guardiana. Ah, parece que es este puente. Presa del río guardiana. Ah, ok, ok. Es la presa. Ok. Vamos a alejarnos así. Tiene que estar ahí. Presa río guardiana. Bueno. No tenía idea de esta presa. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí. Ahora se va a ver mejor. Ah, ya. Ahora sí. Perfecto. Mirá. Hasta le podemos... Ah. Bueno. Esto es algo de la nueva actualización que no funciona en el modo foto. No sé por qué. Yo saco fotos normales entonces. Ahí va. Perfecto. La verdad no sé por qué salen así. Pero bueno. Debe ser un error de las betas. Es una beta y puede tener errores. Hay que entenderlo. Para la versión final seguramente no tengamos estos problemas. Bueno. No sé si para la próxima versión. La 1.49. Saldar el próximo camión. El próximo DAF. Porque ya lo enseñaron. Y ya estaba avanzado. Entonces. No sé. Por ahí sale. No tengo idea. Va a estar bueno. Ojalá sea un DAF. Pero más pequeño. Y... Y... Y el... ¿Cómo se dice? El trailer que sea fijo. Saben a lo que me entiendo, ¿no? Saben a lo que me entiendo. No saben a lo que me refiero. El trailer sea fijo. Cama baja. Tranquilo. Cuidado. ¡Oh! Lo corregí justo. Bueno. Si hubiera un modo de repetición en el juego. Eso se hubiera visto increíble. Porque venía muy rápido. Culpa mía. Culpa mía. Totalmente. Casi vuelco el camión en... Me quedaba sin vida. No sé cómo está la carga. Bueno. Daños del trailer. 2%. Carga cero. Venimos bien. Castilla de la Mancha. Provincia. Ciudad Real. Está casi llegando. Tuve que poner el freno de mano porque... No llega a frenar, si no. Así me como al... Al pequeño autito de adelante. ¿Qué dice ahí? Piedra Buena. Piedra Buena. Qué cantidad de nombres que... Que son de España y... Y los escuché acá en Argentina. Piedra Buena. Ciudad Real. Bueno. Ciudad Real no creo haberla escuchado en Argentina. ¿No? Pero... Piedra Buena seguro que sí. Estos mini pueblitos me encantan a mí. Ah. Este es el pueblito de Piedra Buena entonces al parecer. ¿No? ¿Se puede meter por esas calles? No. No se puede. Es imposible. Bueno. Ahí no sé. No. Tampoco. ¡Uy! Eso me pasa por no mirar para adelante. Estoy un poquito distraído. Porque me gustaría meterme por esas callecitas a mí. Me encantan esos pueblitos donde... No hay lugar para el camión. Y el camión va y se mete. Me encantan esos lugares. Por acá no sé. Por ahí. Es que en España no sé si hay caminos ocultos. Así como en el... Como en el American. En el American estoy más acostumbrado a... A que haya caminos así pequeños de tierra. Bueno. Vamos a ver si podemos adelantar. Con algún cochecito. Bueno. No es lugar para adelantar. Este en realidad justo agarro un lugar que no corresponde. Uy. Autoblocado. Permiso. Ahí va. Perfecto. Pasamos. Pasamos. Tranquilidad. Tranquilidad. Ya estamos llegando acá a Ciudad Real. Parece más un pueblito. No parece una ciudad grande. No es grande. Es real. Ciudad Real. Bienvenidos a Ciudad Real. Pequeña Glorieta. Aquí. Cana Argentina la conocemos como Rotonda. España la conocen como Glorieta. No me equivoco. Ya lo había hablado este tema. Creo que en algún video. De como si sentaba elita al país. Y ir a la derecha. En la primera salida. Pero acá la primera salida es a la derecha. Ah, pero esto es... A ver. Ah, ok, ok. Tenía que mirar el mapa porque no sabía qué tan cerca estábamos. Puerto Llano Córdoba también. Córdoba es un nombre muy español. En Argentina está la provincia de Córdoba. Esta subida no creo que se pueda hacer a 90 kilómetros por hora, ¿no? Vamos a bajarle a 80 como dice el límite. 60 dice acá. Ahí está mejor. Tuvidas muy cerradas. Y ahora por la autopista máxima 110. Bueno, para hablar un poco de la actualización. Sigue siendo lo mismo. Que en el American. Los camiones usados. Las mejoras gráficas. Es todo lo mismo, por suerte. Para los camiones. Después también, bueno, el nuevo sistema de reparaciones más preciso en el taller también. Las modificaciones de teclas. Y no mucho más. Probablemente la 1.49 sea la última versión del año. Probablemente, digo. Porque no me da tiempo a frenar. Así que disfrutemos. Y esperemos que en 2024 venga un año con muchas mejoras para este juego. Estoy esperando todavía las modificaciones gráficas en el sentido de físicas. No sé si me explico. Bien, ya estamos llegando. Qué rápido. Pues eso me gusta hacer a mí estos viajes cortitos. Simples. Tranquilos. Acá aparece una concesionaria. Romero se llama. No sé cómo se llama la empresa a la que tengo que llegar. APP creo que se llamaba, ¿no? APP. Sí. No sé qué significará. APP. Símbolo de una S, parece. Bueno. Vamos a dejar la cara acá. Y me voy despidiendo del video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos de American Track, Euro Track y otros juegos. Eventualmente. Así que estaciono y me despido acá. Vamos adelante. Ahí está. Un saludo, un abrazo, gracias por todo. Y chau chau. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo.